Las siglas de la información, AMM Noticias. Ansus Multimedios El Día Mundial Sin Compras se celebró por primera vez en Vancouver, Canadá, en septiembre de 1992, pero en 1997 fue trasladado al día después de Acción de Gracias, siendo el 26 de noviembre conmemorado en Estados Unidos y Canadá. Al día siguiente en el resto del mundo, como un llamamiento contra el consumismo de la época prenavideña. Algunas personas, colectivos y asociaciones son críticos con esta iniciativa porque argumentan que aunque los consumidores no compren nada durante 24 horas, eso no tendrá ninguna diferencia, ya que comprarán más al día siguiente. Sin embargo, este día se sigue celebrando en todo el mundo como un manifiesto anticapitalista, anticonsumo y ecologista. Si estás de acuerdo con esta celebración, te invitamos a que compartas tu reflexión en redes sociales con los hashtag Día Mundial Sin Compras y Día Sin Compras. Informó para AMM Noticias, Oscar Rodríguez. Ansus Multimedios Vanguardia Digital A tu alcance, a tu medida Centricas y A tu module . Gracias por ver el video.